hola hola muy buenas a todos hoy vamos a hablar de este quita pelusa la verdad que la presentación es muy buena para estar de una caja que está bastante bien cuidada te muestra las principales características de este producto y oye no sé por su forma por su diseño pues demuestra bastante calidad en su interior nos encontramos un manual de instrucciones el cable de carga que es micro usb normal tres cabezales de repuestos serían cuatro porque uno ya viene instalado un certificado de calidad y un pequeño cepillito pues para poder quitar los restos de la pelusa y finalmente pues por supuesto el protagonista en el quita pelusa la verdad que está lo tocas y mira si mueves se nota como las lamas pues van chocando contra esta pieza y cuál es su funcionamiento bueno muy sencillo tiene un solo botón que lo enciende y lo apaga si lo mueves si lo mueves te das cuenta de que las lamas choca contra esta parte de metal así no hace nada bueno y luego finalmente pues tienes un depósito en la parte en la parte posterior que obviamente recoge toda la pelusa pues el depósito se puede abrir es una es una tapita realmente pues lo puedes abrir con una mano una mano que esté bien pero bueno es magnético esto espera aquí y allí pues se ve también por poder tras lo que es la lama pues tiene un mecanismo más o menos más o menos parecido se gira esto y aquí pues puedes ver la lama y cambiarla por una de las tres que te vienen todas las lamas son iguales no te vienen tamaños diferentes pero oye está muy bien que tengas que tengas tanto tanto repuesto es un producto que la verdad pues me ha gustado mucho creo que tiene una relación calidad-precio que es muy buena eso sí obviamente pues la calidad de los materiales no es la mejor o sea esto es un plasteo bueno mira aquí tienes perfecto pero bueno oye es un producto que cumple perfectamente su función así que muchas gracias para haber visto este vídeo hasta aquí y espero que te haya sido útil